El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo pidió que se investigue la posible relación de la Guardia Nacional con la masacre ocurrida este domingo en la Colonia Industrial de León, donde murieron dos bebés de tres meses y dos años, y cuatro mujeres. El mandatario llamó a los altos mandos de la Corporación y a la Fiscalía General del Estado a profundizar en las indagaciones. Hemos visto, no solo por las noticias, sino por los reportes de propios habitantes que estaban en domicilio, que al parecer alguien se resguarda en la azotea, un par de masculinos, y ellos son los que relatan que minutos antes había entrado la Guardia Nacional, llevándose algunas pertenencias. No precisan si con orden de cateo o no, que es lo que hay que investigar. No es el primer caso, ya tuvimos el otro caso también viralizado, de un evento de la Guardia sustituyendo dinero de una caja registradora. Este caso, por supuesto, es mucho más grave, implica la vida de seis ciudadanos y necesitamos que se revise a fondo. Supuestamente, pues venía a reemplazar a una Policía Federal corrupta y pareciera que pasamos de Guatemala a Guatepeor. Por su parte, el alcalde de la ciudad zapatera, Jorge Jiménez Lona, manifestó que se brindará apoyo a la familia afectada tras estos hechos. Todos eran familiares, lamentablemente todos. ¿Madre, hija y los dos nietos? Sí, es correcto. ¿Y la otra persona quién sería el cambio? Yo no les quiero, no les puedo adelantar por su parte de la investigación. Yo lo que les diría es, vamos a dejar a las instancias trabajar, que las fuerzas federales nos informen qué fue lo que se hizo ahí. El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Jorge Guillén Rico, informó la detención de dos personas que podrían estar vinculadas al hecho. El reporte que nos llega a nosotros al 911 fueron los disparos de arma de fuego. Ya tuvimos nosotros detenciones de lo que al parecer de este grupo delictivo, ahí en la colonia Pileta se aseguró dos armas de fuego, una arma larga y una arma corta, dos vehículos y dos personas. Todo está en manos de fiscalía.